Si vas a querer o se le echó el perro, ya en serio Y esto es así Busco tu mirado aunque no estás conmigo Siempre vas en contra de mi voluntad No quiero pensarte pero estás ahí Más allá de lo que fuera el día mal Yo juraba que eras parte del pasado Que entre el culo y lágrimas te había olvidado Pero no pasó Sigues anclado en este mar y el sentimiento Porque tu recuerdo Me muerde como un perro Me causa mil heridas Que dan cicatrices o me hago acaricias Porque tu recuerdo Me labra y me acorde Me matará tu pensamiento Soy aminta a la rabia de tus besos Y si te vas, que sea ya Porque me tienes deshebrado el corazón Ay, maldito perro no Ya tiré tu ropa por las escales No quiero que nada me recuerde a ti Pero no sirvió Sigue tu aroma impregnado aquí en mi cuerpo Porque tu recuerdo Porque tu recuerdo Me muerde como un perro Me causa mil heridas Que dan cicatrices o me acaricias Que dan cicatrices o me acaricias Porque tu recuerdo Me labra y me aturde Me ataca el pensamiento Soy aminta a la rabia de tus besos Y si te vas, que sea ya Porque me tienes deshebrado el corazón Ay, maldito perro amor Soy aminta a la rabia de tus besos Gracias.